¿Cómo están muchachos? Soy Cristian Chico Pérez. Bienvenidos a otro capítulo aquí en MaxiVinil, este canal dedicado al mundo del vinilo, a esas cosas raras, a los amantes de la música y a los que se están metiendo en este fascinante mundo del disco de vinilo, como siempre desde mi estudio, para mostrarles otra joyita que por supuesto pueden encargar, porque nosotros encargamos y mandamos a cualquier parte del planeta en nuestra tienda en maxivinil.com. Suscríbase y escríbanos a info arroba maxivinil.com que contestamos sus dudas. Hoy vamos a escuchar a la banda alemana Alphabil, aquí está su álbum debut de 1984. Alphabil, una banda que estuvo así de venir a tocar a Chile, se iban a presentar la semana pasada si no me equivoco y cancelaron toda la gira latinoamericana, así que nos quedamos con las ganas de ver a Alphabil, que nunca han estado por estos lados. Este es el álbum debut, se llama Forever Young, es del 84 y aquí vienen canciones como A Victory of Love, Big in Japan, Forever Young, Sounds Like a Melody, The Jet Set, en fin, un tremendo disco debut de la banda alemana. Y aquí viene el primer single de la banda que se llama Big in Japan, que es lo que vamos a escuchar hoy día. De Big in Japan hay, se supone, se supone que hay dos versiones, tres o cuatro, yo les voy a contar. Está la versión single, que es la que se tocó en las radios y es la que parte pam 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 pam, y que es la que todo el mundo conoce y es la que dura 4 minutos 23. Está luego la versión 12 pulgadas mix o Extended Remix, que es la que viene en este álbum. Salió en 1988 este álbum compilatorio que se llama The Singles Collection, y que la gracia que tiene es que trae cuatro canciones, Forever Young, Red Rose, Big in Japan y Dance With Me, en su versión edit y en su versión 12 pulgadas. Y claro, aquí viene esta Extended Remix de 7 minutos, que es la versión que todo el mundo conoce, o el 12 pulgadas que todo el mundo conoce que viene en este álbum que se lanzó. Aquí lo que tengo también es un single en 3 pulgadas que lo que hizo fue sacar los 3, 12 pulgadas que venían en este álbum y meterlas en este disco pequeño de 3 pulgadas que ahí está, y que trae la misma versión de 7 minutos, 6.57, de Big in Japan. Y es la versión que parece que todo el mundo había escuchado, o por lo menos a mí me había pasado cada vez que escuchaba un remix o un 12 pulgadas de Big in Japan, me encontraba siempre con la misma versión. Sin embargo, encontré este Maxi, que es americano, y que trae una versión que se llama Extended Vocal, la otra se llama Extended Remix. Si uno busca en sitios como Wikipedia, por ejemplo, que habla, en la sección donde hablan específicamente de Big in Japan, dicen ahí que la versión Extended Remix y la Extended Vocal son la misma, sin embargo, son distintas. Esta dura mucho más de 7 minutos. Es otra, comienza distinto, en fin. Es otra remezcla de Big in Japan y es la que les voy a mostrar hoy día, porque la otra es la archi y mega tocada. En 1992 se lanzó una nueva versión de Big in Japan, que se llamó Big in Japan 1992 AD, y que tenía dos singles, uno blanco, que era el AD Remix, y este es el rojo que se llama Sue Remix, que trae tres versiones más de Big in Japan. Esto fue en 1992, pero hoy lo que les voy a mostrar es esta, desde mi punto de vista, rara versión Extended Vocal de Big in Japan, que suena aquí en Maxi Vinil. Otro dato, la versión de Big in Japan del álbum es distinta, además, o sea, tenemos una versión, dos versiones, tres versiones, cuatro versiones, y este mismo single en blanco, que tiene otra versión distinta, además de las instrumentales y las DAB que dan vuelta por ahí. Así que bueno, me callo, vamos a escuchar música. Alphabill, Big in Japan y su Extended Vocal Version, sonando aquí en Maxi Vinil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!